hola hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches depende y cuando me estás viendo aquí estamos de nuevo en el santiago bernabéu después de un fin de semana glorioso para el madridismo para todos los madridistas aquí estamos de nuevo con la décimo cuarta copa de europa y está la madrid no sé quién era pero a la madrid aquí estamos ya todos los madridistas muy contentos muy cansados por supuesto este gran fin de semana que hubo celebración aquí en el santiago bernabéu y tenemos novedades en el día de hoy la sobra por santiago bernabéu vamos a contarlas vamos a decirlas aquí en el canal si eres nuevo suscríbete al canal si te está gustando si te va a gustar el vídeo dale me gusta activa la campanita y vamos a arrancar otro día de momento tenemos una pedazo de pieza y ya sabéis estamos aquí en el fondo sur fondo sur inmensísima pieza aquí en el fondo sur en la esquina de la torre que acaba de llegar aquí al santiago bernabéu yo creo que lo que decíamos ahora mismo están colocando las grúas es verdad que en el día de hoy para llegar muchas piezas yo creo que a medida que va pasando la semana llegará más piezas y mirad el mostrango que tenemos delante de nosotros brutal sólo se me ve el pelo a mí pero lo importante es ver la pedazo guía doble que tenemos delante de nuestras narices incredible incredible aquí está están preparando las pruebas así que vamos a la vuelta de rigor lo que va a ver si hay más avances más novedades en todo el santiago bernabéu y venidos conmigo me acompañáis venga vamos mientras llegamos a la próxima parada cuáles creéis que van a ser los fichajes del real madrid para el año que viene uno ya lo sabemos que es rudy para reforzar la defensa parece que mendy se va a ir para el banquillo yo creo que fichajes fichajes no es mucho más vamos a volver a fichar a jazar jazar ha dicho ya prometido al madridismo de que va a volver con muchas más ganas así que las formas yo no sé la verdad no sé los demás pero para mí jazar es el es un muy buen jugador y yo confío en él sé que muchos no lo compartís conmigo pero yo lo digo ahí vamos pica museo aquí la tenemos simplemente parece que queda de esos sistemas de izado para incorporar tenemos ya las orejetas en la parte superior de la viga museo esas orejetas que tenemos a ver ahí esas orejetas para incrustar ese sistema de izado esos cables de izado en el que los engancharán aquí arriba donde los paraguas donde los gatos hidráulicos tienen que acaban de ahora mismo aprovechamos porque está la puerta abierta y mirad todas las piezas que tenemos para la cubierta han llevado materiales ha llegado muchísimo más alto materiales a las obras hoy han bajado trípidamente las no sé si trípidamente está bien dicho pero bueno hoy han bajado bruscamente en las temperaturas aquí en madrid parece que vamos a llegar a un máximo de 25 26 grados ahora mismo estamos en el montículo de jazar en el montículo de bélgica y he de decir que ya todas las grúas toda la maquinaria que veamos en la obra ya no hace falta que se la lleven a valdebebas no hace falta que se la lleven a ninguna delegación a su respectiva delegación ya se puede quedar a no ser que haya una presentación galáctica aquí que vuelva a abrirse el santiago bernabéu ya no hace falta volver a llevar la maquinaria y demás máquinas a sus respectivas delegaciones ya parece que hasta septiembre es mediados de septiembre a ver si conceden al real madrid los ocho primeros partidos de liga como el año pasado jugarlos fuera y ya han llegado grúas han llegado grúas por ejemplo esta amarilla amarilla ha sido un poco amarillo viejo parece que para terminar de colocar esas últimas piezas de la viga museo si no está ya todo listo para terminar de colocar esas últimas piezas de la viga museo ya parece que tenemos colocados e instalados los gatos y ese sistema de izado los gatos el paraguas ya sabéis el paraguas la subfunción los gatos qué función tiene también si alguien tiene alguna duda puede preguntarlo aquí en el chat en la descripción en los comentarios del vídeo y ya parece que tenemos lo que digo todo 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 molto instalado mucho instalado todo instalado aquí en la viga corona para iniciar esa viga museo que tenemos aquí debajo nuestra seguimos seguimos madre mía 30 años y estoy hecho un chaval y bienvenidos a la viga corona y viga museo hoy 30 de mayo de 2022 estamos aquí ya molto felices estamos muy felices por haber ganado la decimocuarta copa de europa estamos yo por lo menos estoy pletórico la verdad es que estoy ahora mismo como un niño pequeño es verdad que ha sido este fin de semana caótico porque entre que ha bajado a cibeles hasta aquí en santiago bernabéu celebrando esa final con todos los jugadores desde el otro lado prácticamente de europa en francia nosotros aquí vimos la final de la champions league y es prácticamente como si te sintieras allí es es igual prácticamente igual parece que ha habido muchos muchos problemas allí en francia así que por una parte mínima parte porque me hubiera gustado me hubiera encantado ir me arrepiento me arrepiento no la palabra es me alegro por no haber ido por todos los altercados que ha habido allí por el tema de robos y demás pero bueno sigamos en este tema de obras seguimos yo imagino ya que le meterán un buen acelerón a este tramo de escaleras tanto en el lado norte como en el lado sur aquí en el lado norte vemos esas esas bandillas de seguridad totalmente instaladas al igual que en el lado sur que seguimos con todo prácticamente igual veremos a ver si esta semana vemos grandes inicios de lo que va a ser este izado de la viga museo aquí en la castellana esperemos ver esta maniobra que va a ser bonita nos recordará esas a esos izados de las terchas allí en el abril del 2021 puede ser así más o menos en abril de 2021 y en el que yo empecé ahí en abril mayo de 2021 e incluso empecé cuando justo iban a subir la segunda cercha esta forma está todo tiene corroborado aquí en el canal porque está grabado y en el que otra cosa muy importante seguirán colocando ese suelo del skywalk ahí vemos que en la parte más central hasta incluso un poquito en el lado norte y en el lado sur tenemos ya completamente instalado el suelo aunque faltan llegar a la torre c y a la torre b por tu por su totalidad por cierto este miércoles abren el tour que habían que habían hoy comemos con isabel bueno bueno tenemos tráfico de personas parece que está entrando maquinaria o no vamos a acercarnos a ver qué pasa nada 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 que no funda el pánico lo único que están haciendo es colocar estas plataformas que dejan ahí en el parking reservado lo meten directamente para la obra hoy 30 de mayo de 2022 es un día de recolocación de la maquinaria todas esas piezas que han dejado acopiada en los corralillos que dejan siempre día de partido siempre que hay algún evento aquí en el santiago bernabéu hoy es un día de recolet recolocación así que nada vamos a ver las novedades en el día de hoy vamos a ver cómo recolocar un poquito las cosas papá papá el santiago bernabéu seguimos torre c que es lo que hará de la torre c poner la primera capa además lo malo de esta torre lo malo de esta esquina que no podemos ver desde las alturas lo que está pasando pero pero bueno más o menos lo podemos intuir porque desde aquí abajo se puede ver prácticamente lo que están haciendo desde el mismísimo suelo de estas formas nuestra esquina nuestra esquina es la torre ve esta torre ve donde siempre vemos las alturas así que hasta que no vea por lo menos mañana o pasado claros indicios de que va a haber trabajo de que están haciendo algo importante mal todo importante me da a mí que no voy a subir a las alturas así que de momento nos quedamos in the floor en el suelo para ver las novedades de momento no me dejan pasar así que tengo que hacer minutos en el vídeo y si paso por ahí o paso corriendo a no mientras tanto lo que podemos ver es todo lo que hay en su interior gran plataforma recta de la marca jenny que está entrando ahora mismo en el santiago bernabéu para proceder a trabajar aquí en la castellana parece la empresa joven esa sx modelo sx 150 a ver si cuánta altura es vale de 35 metros 35 metros que decimos o 35 metros es poco algunos es poco va a ser poco 35 metros lo justo para llegar ahí arriba bueno vamos dejando vamos abandonando castellana llegamos aquí a la torre de rafael salgado donde vemos también nuevas grúas acaban de llegar al santiago bernabéu tengo que mirar de rojo prohibida titi a ver eso lo que estaba diciendo hoy llegará a las grúas esas grúas que se quedarán ya bastante tiempo ya al menos el tiempo que requiera su servicio o su trabajo comienzan a desmontar esta caseta de incidencia de socios aquí en rafael salgado y aquí tenemos estas tres guías dobles que menuda sorpresa nos llevamos el otro día en el canal cuando vimos estas tres guías la tercera que llegaba aquí a rafa el salgado y que hicimos ese día no hice directo ese día no hice directo pero lo sacamos en exclusiva y que si os fijáis bien aquí en la parte superior del fondo sur fondo norte perdón en la parte del suelo del skywalk ahí tenemos esa preparación de esa de ese anclaje para las siguientes piezas esas guías esos faldones que van a seguir incorporando aquí vemos como lo quitan in situ esa caseta en el que también he de decir que la puerta de radio cronza está hoy totalmente closed totalmente cerrada ahí sigue esos pedazos de cracks pintando en los diferentes tramos de escaleras y de diferentes piezas en el santiago bernabéu y nueva maquinaria tenemos aquí nueva grúa de fraile y nuevo trailer que vamos a asomarnos a ese pedazo de montículo mitad de rafael salgado delante justo del josé luís y vamos a ver si vemos algo que es exactamente lo que ya que estamos en el josé luís como no te voy a querer como no te voy a querer que tal muy buenas estamos aquí en el salgado un día más hoy es 30 de mayo de 2022 continúa el ajetreo han vuelto a reanudar las obras después de este mini parón y qué gran parón con esa décimo cuarta copa de europa del real madrid y aquí estamos de nuevo en rapa el salgado donde parece que están colocando muchas plataformas muchas plataformas hasta incluso una pedazo de grúa de fraile también para trabajar en esto vale 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 parece que la grúa torre a ver a ver qué está sacando qué es eso qué es eso me estoy quedando anodadado porque no sé qué es eso tiene en una bandeja en una jaula de roja y no sabría decir no me atrevería a decir qué es lo que es eso esa es mi cara de la miniatura de hoy la duda la duda me ha perdido así que voy a ver qué es encima viene hacia aquí así que vamos a verlo mucho mejor ojo que viene un camión que viene un camión que me atropella simplemente parece chapa parecen piezas metálicas hasta luego ocho joven que polvo ahí está piezas metálicas que parecen que van para la cubierta porque le acabo de escuchar a pelos no porque le acabo de escuchar al operario que decía va para arriba directamente y efectivamente va para arriba y yo que sigo para adelante al final tan rápido que llevamos y vamos a pillar el trailer este al camión este que casi que casi me o no me atropella aquí ya han vuelto a colocar la grúa de la jaula así que para trabajar en la esquina de la torre de ya estamos por cierto en la esquina de la torre de si alguien no se ha percatado vale esquina de la torre de mirar lo que tenemos en pantalla ahora mismo vamos a hacer un poquito de son vamos con dalalia el son ahí tenemos chapa de acero colaborante colocada en el medio del sky bar aquí en la esquina de la torre de así que bien 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 me gusta me gusta me gusta hay like it vale vamos cruzando ya por el paso de peatones y llegamos justo aquí a la torre de ya estamos esquina de rafa el salgado compadre damián en el que desde aquí observamos mucho mejor mucho mejor como van colocando esa chapa de acero colaborante en la parte interna del sky bar aquí ahí vemos cómo están colocando pequeñas piezas para dejándolas preparadas para seguir colocando y yo no sé pero este verano va a ser no sé cuánta vez te lo he dicho pero es que es verdad es que va a ser un verano caótico es que yo no sé hoy la verdad es que pocas 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 piezas he visto porque yo me esperaba más piezas pero aún así que llegue ya una pedazo de guía un pedazo de faldón hoy para ya instalar me imagino que eso se pone mismamente eso se puede poner esta tarde donde observamos ya también ese cartel donde lo vimos el otro día ese cartel del acceso al tour bernabéu donde se accederá por esta puerta a puerta número number 55 es al número 55 parece que no ha llegado nada de grada prefabricada a esta parte de aquí a esta parte del torreón norte antigua t4 del santiago bernabéu así que la grada prefabricada que tenemos aquí arriba de momento va a tener que seguir esperando para seguir formando esa pedazo de grada esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro aquí en el lateral este en padre de damián al igual que siguen poniendo chapa de acero colaborante las diferentes plantas del nuevo edificio en este caso en este ala norte ahí vemos cómo van poniendo más piezas al igual que aquí han colocado chapa de acero colaborante en la cara más externa de lo que va a ser el nuevo edificio están colocando nuevas piezas ahí vemos vamos a hacer un poquito de zoom creo que nos vamos a ir hacia detrás ahí lo vamos a ver mucho mejor ahí están colocando nuevas piezas esos nuevos travesaños al que al igual que arriba faltará otro y ahora os voy a plantear una duda una duda pero bastante seria bastante seria porque es una duda existencial hasta que la coloquen claro y es faltará una zanca en este lado de aquí porque claro mucho dices muchos dicen no no falta ninguna zanca porque ahí vemos el hueco parece que es un hueco que proseguirá hacia arriba hay un hueco aquí que parece que no van a colocar zanca simplemente van a colocar vigas y otros dicen que si habrá otra zanca la última de las guardas la última zanca que va a haber justo en este lado de aquí porque 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 como diría muriño porque 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 la grada prefabricada en el medio no se puede sostener no puede haber grada prefabricada tan larga para cubrir desde este lado de aquí vamos a subir un poquito la cámara desde este lado de aquí hasta este lado aquí así que por lo por lo general tienen que colocar esa última zanca para colocar grada prefabricada y que parece que hay en el fondo lo que están haciendo es hacer otra pedazo de zanca así que nada hay dicho queda ahí lo dejo para que lo pongáis en los comentarios ya lo veremos de creo creo que esta semana podremos ver claramente lo que va a pasar aquí al igual que ya colocaron esa última pieza la pieza más externa del santo el nuevo edificio y que podremos ver bastantes bastantes avances en este gran claro edificio y es que va a ser muy grande el nuevo edificio como digo bueno ya casi abandonando padre damial vamos a acercarnos a sagrados corazones vamos a acercarnos a esta esquina con la torre a tower así que vamos a ver si tenemos grada prefabricada y vemos cómo van colocando esa chapa de acero colaborante en esta parte externa parte externa recientemente instalada recientemente puesta ahí vemos ese pedazo de crack como la está colocando así que nada seguimos si te está gustando el vídeo déjame un like suscríbete al canal porque no te suscribes al canal suscríbete venga por favor activa la campanita para que youtube te avise de las notificaciones tanto de los vídeos y directos que te voy haciendo seguimos sagrados corazones mítica rotonda madridista aquí parece que estamos en la esquina ya de la torre a y vemos otro trailer otro pedazo de trailer que ha llegado aquí no vale ha venido para para darse la vuelta ni para no me adurre me vengo aquí no no ha venido para dejar estos pedazos de palets otros pedazos de palets como el otro día vimos aquí en el canal a montones ojo que hay aquí esta seguridad del real madrid y será posible ver a florentino alguno de esos no creo bueno pues aquí estamos hoy es 30 de mayo de 2022 estamos en sagrados corazones estamos en la esquina de padre damián con concha espinas nuestra última estación aquí observamos cómo va creciendo el lateral este tanto en su esquina con esas vigas superiores donde veremos la próxima llegada de riostras esa parte externa ya del nuevo edificio que va a empezar a asomar poco a poco un poquito más y ya llegará a su finalización y al igual que la grada prefabricada que siguen colocando en diferentes ámbitos en diferentes lados tanto del lado norte como en el lado sur que tenemos aquí en pantalla y la pregunta es cuando quitarán esas piezas amarillas esos elementos provisionales que servían como refuerzo antes de colocar las vigas y piezas superiores hola bueno pues antes lo decimos y antes llegan han llegado ya parece que una riostra vamos a hacer un pequeño zoom hayan llegado riostras y luego me atrevería a decir cuántas han llegado parece que una de seguro que sí bueno hay una rápida solución que es ir a este lado de aquí a la puerta justo del interior del bernabéu y ahí lo podemos ahí creo que lo podemos ver mucho aire en el día de hoy bueno pues yo creo que efectivamente tenemos dos riostras parece que hay dos riostras aquí en la esquina de la torre y bueno aquí estamos ya en concha espina última parada llegando a la tienda oficial del real madrid ya parece que están terminando de colocar estas grúas para subir ese nuevo faldón aquí en concha espina así que nada estamos aquí en el fondo sur me despido yo creo que el pepe lo empezarán a quitar ya a partir del martes miércoles porque hay que quitar el cubo hay que acordarse que hay que quitar el cubo muy importante así que nada estas son las novedades en el día de hoy me quedaré por la zona para ver si vemos alguna que otra novedad en este lado todavía no han colocado no han bajado todavía el faldón es más los trans bajando ahora mismo ahí está lo están desplazando a este lado de aquí porque para descargarlo con estas grúas descargarlo a los polletes a los apoyos que tenemos aquí justo al ladito de la tienda oficial del real madrid y ya no sé si hoy o incluso mañana ya proceder lo que yo creo que lo van a subir a esta siguiente costilla de santiago bernabéu del classic bernabéu así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid de sus obras y nos vemos muy pronto chao chao a la madrid